¡Malimposición y a la reformación! Yo como madre de familia, pienso que esta lucha también es de los padres. Esta lucha tenemos que iniciarla también nosotros y no dejarle el trabajo a nuestros hijos. Nosotros ya vivimos, vamos a dejarles un México mejor. ¿Qué les recomiendo a los papás de los jóvenes? Yo les recomiendo de veras a todos los padres que también salgan a quejarse. Vamos a hacer marchas como lo hacen en el Distrito Federal. En el Distrito Federal siempre las marchas les han funcionado y nosotros no queremos salir de nuestras casas por comodidad. Y siempre decimos, bueno, pues nos dejamos de todo. Por eso tenemos el Juárez que tenemos cada vez más solo, sin empleos y con tanta violencia y peligro para nuestros hijos. Padres, vamos a salir para dejarles un México mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos. Gracias. ¿Cómo vi a los jóvenes ahorita? ¿Los vió violentos? ¿Los vió violentos? Muy bien, muy correcto. Salieron los muchachos, como dicen ellos en sus consignas, en lo que gritan, ¿verdad? Que están educados, no son ignorantes. No somos acarreados. Yo también estoy aquí por convicción, no porque soy una acarreada. Porque quiero un Juárez mejor para mis hijos y quiero un Juárez mejor para todos los habitantes que vivimos aquí. No más fris, 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 no más fris. ¡No les saques! ¡Un rato! ¡Nos gritos! ¡Pero que vengan todas! ¡No! ¡Okay! ¡Vamos a ti mi yo! 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 ¡Vamos a ti mi io! ¡Atvana revolución! ¡Atvana revolución! ¡Me están brincando, son peñas! ¡El que no brinque es peña! ¡El que no brinque es peña! ¡El que no brinque es peña! ...de la televisión, manipulación de encuestas, rebase del tope de recursos utilizados en la campaña, utilización del personal del Estado para la campaña, compra de votos, acarreos, duplicidad de boletas y violencia, entre otras. A favor del candidato de las televisoras y del PRI. Por eso el movimiento Yo Soy 132 de Ciudad Juárez nos manifestamos pacíficamente contra la imposición presidencial de Enrique Peña Nieto. No queremos a Enrique Peña Nieto ni a su gobierno opresor. No lo queremos a Enrique Peña Nieto ni a su gobierno opresor. Son responsables de la imposición de las grandes televisoras, el Estado mexicano y la alta jerarquía de los políticos. Convocamos a toda la ciudadanía y a grupos organizados que repudian la imposición a unir fuerzas y coordinar esfuerzos para exigir que se respete la voluntad popular. Yo Soy 132 de Ciudad Juárez. Soy vocera del movimiento Yo Soy 132 en Ciudad Juárez. Estamos en una manifestación, estamos en el término de la manifestación contra la imposición y fraude de Enrique Peña Nieto. No esperábamos ver tanta gente en esta manifestación, aproximadamente somos más de 500 personas y esto nos da mucho gusto. Nunca habíamos tenido tantas personas en una sola asamblea ni en una sola manifestación. Nuestras actividades siguen y me gustaría invitarlos a la asamblea del próximo martes a las 5 de la tarde en el Parque Central. Es nuestra asamblea número 11. Muchas gracias por participar y muchas gracias por apoyar al Yo Soy 132 de Ciudad Juárez. ¿Qué opinan del candidato Peña Nieto que con mucho cinismo está cantando una victoria, según él, contundente, a pesar de que no nada más en el país sino en el extranjero manifiestan haber sido testigos de unos comicios llenos de trampas? Nosotros estamos en contra de la imposición de Peña Nieto desde su candidatura, la cual no fue legal y se debió haber anulado. Y ahora más que nunca nos ponemos en contra de él porque no es ganador, es un fraude lo que se hizo y vamos a luchar hasta que se haga justicia en este fraude. Nos oponemos a que él diga que fue ganador cuando ni siquiera se habían contado ni siquiera el 30% de las urnas. Él se promulgó ganador y presidente de México a los 10 minutos, a las 11 de la noche del domingo, cuando no se podía hacer esto. Nosotros seguimos diciendo que, por ejemplo, la manifestación de hoy no fue convocada por Yo Soy 132 Ciudad Juárez. Fue un movimiento ciudadano totalmente. Estamos, en esta manifestación hay miembros de otros movimientos de la ciudad. Está, creo que, Jóvenes por México, hubo otros movimientos que surgieron. También tenemos miembros de Morena que están yendo también a nuestras asambleas, pero nos seguimos promulgando a partidistas. No beneficiaremos a ningún partido político. Nada más queremos que se haga justicia y que dejen afuera el fraude. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!